Chihuahua, Chihuahua, con varias lesiones de arma punzocortante que le quitaron la vida fue encontrado un hombre de 52 años en un domicilio de la colonia Punta Oriente. Foto, el diario de Chihuahua. Según informó el diario de Chihuahua, quien encontró el cuerpo al interior de la vivienda fue el hijo de la víctima, de inmediato dio aviso a las autoridades. El hoyo exiso presentaba diversas lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello. El personal de la policía ministerial y Semefo se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Esta nota incluye información de, el diario de Chihuahua en esta nota, Chihuahua Punta Oriente arma punzocortante homicidio apuñalado.